Se terminó el remate de la troquecita, no vamos a hablar de humor y no vamos a hablar de contadores de cuentos, vamos a hablar con gente que cría Angus. Joaquín, creo que ha salido y ha salido bien la venta, ¿no? El remate fue muy ágil, sí tengo que reconocer que fue muy selectivo, las vaquillonas estaban tremendas, las vaquillonas puro controladas, posiblemente le hubieran cabido unos pesos más, hay que ser muy sincero, creo que hicieron 47 las de... pareció en primavera y 36 algo parecido a las de otoño. Yo qué sé, es así, a veces te toca bailar con la renga, es así, y nosotros ponemos, lo que hacemos lo hacemos, y lo ponemos, y no retiramos, y ponemos lo mejor de lo nuestro, y posiblemente uno hubiera dicho, bueno, me quedo como reposición, porque son animales de reposición, es decir, es así, y es nuestra cultura, y es nuestra oferta, y hay que seguir. Y después el pedigree se vendió muy bien, muy ágil, muy fluido, creo que 150, 160 hicieron los toros, y las vaquillonas, PC creo que hicieron 120, 130, las puras de pedigree, muy bueno, y los toros bien, fue ágil, el remate salió, escuchame, estamos en horario, empezamos a las 2 y media, y fíjate de qué hora es, salió muy bien. Joaquín, recién hablamos con Federico, y tocábamos un tema que es no menor, en este país, donde realmente estamos pasando y atravesando esta incertidumbre, ustedes también, para dar una mano, para formar parte de, o para ser consecuentes con el público que lo sigue, tomaron la decisión de mantener una financiación que es casi inédita para estos días. Sí, el tema es, nosotros dijimos 90 días hace un mes, dijimos 90 días hace dos meses, y mantuvimos los 90 días, es decir, pienso que hay que acercarse también al que compra, al productor, y, ¿sabés una cosa también? Es decir, yo, me gusta manejarme con esa pequeña filosofía o adagio, productor a productor. Entonces, dijimos, no, vamos a quedarnos con los 90 días, y vamos a, en vez del 10, queríamos dar el 10 o el 9, y dijimos el 12% de descuento, en vez del 3% mensual, y subimos al 4%. Y yo creo que es un acercamiento, es obvio, como vos decís, te cargas tu mochila, que no sabes lo que va a pasar, por ahí llevas piedra en vez de otra cosa. Bueno, y ahora ya pensando en dos nuevas ventas que van a tener, Joaquín. Vamos a... A balcarse. A balcarse, y con unos amigos hacemos una venta en Olavarría, y posiblemente vayamos a Bahía Blanca también, ¿viste? Vamos a ver, ¿no? Es decir, es... Hay que verse, ¿viste? Es decir, es así, es virtuoso, y hay que buscar las fortalezas, y como te decía, a veces te toca bailar con la renga, vos sabés cómo es, es decir, yo tengo 66 años, las cosas que yo pasé en mi vida en la Argentina, y seguimos vivos. Y seguimos en camino. Bueno, eso habla un poco de la filosofía y de la pasión del ganadero, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, son ciclos más largos, ¿no? Pero es nuestro país. Gracias como siempre, Joaquín. Damegan, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.